Bienvenido a NIC Argentina. Para consultas relacionadas con la identificación en el sistema, marca 1. Para consultas relacionadas con el registro y delegación de dominios, marca 2. Para consultas relacionadas con la renovación de dominios, marca 3. Para consultas relacionadas con transferencia... NIC Argentina, buenos días. Mi nombre es Osvaldo. Hola Osvaldo, buen día. Quería hacerte una pregunta. Mi nombre es Eduardo. Yo estoy grabando esta conversación. ¿Es posible? ¿Está bien que la grabe? Magnífico. No, no, te explico por qué. Porque resulta que ha habido problemas con el registro de varios dominios. Entonces quería saber claramente, ¿qué palabras se pueden usar? Por ejemplo, Macriputo hay un dominio. Está bien, se puede usar Macriputo. Macriputo.com.ar Realmente lo tendría que validar un sector en particular de NIC Argentina. Realmente lo tendría que validar un sector en particular de NIC Argentina. Bueno, pero está validado. Realmente no... La realidad es que seguramente no debería de haber ningún dominio con esas características. Bueno, hay uno. Macriputo.com.ar Ahora, fumate a Cristina está prohibido. ¿Cuál? Disculpe, porque... Fumate a Cristina.com.ar Fumate a Cristina.com.ar, sí. Está prohibido. O sea, hay gente que lo intentó registrar y no pudo. Verdadamente el sistema lo bloquea. Verdadamente el sistema lo bloquea. Como el que me dijo... ¿Cómo era el de Macri? Macriputo.com.ar Macriputo.com.ar también. Pero no está bloqueado. Macriputo está aprobado. ¿Está aprobado? Sí. Entra en NIC, vas a ver. Fíjate, pone Macriputo, vas a ver que está. ¿Usted qué dominio en particular quiere utilizar? Yo quería saber cuáles son las reglas. Yo te digo, mi mamá se llama Cristina y quería hacerle un dominio en homenaje a ella. Entonces tengo miedo que como se llama Cristina, me digan no se puede, porque ya me pasan otras oportunidades de querer registrar algo. Con el nombre Cristina, sin ser ofensivo. No es que yo quiera poner eso como Macriputo, porque a mí me parece ofensivo. Pero sin ser ofensivo, y me dijeron que no, que no se podía. Entonces quería saber cuáles son las palabras que están prohibidas para así no tener problemas. No, si usted va a poner un dominio que hace referencia a su madre, usted va a tener que... Fumate a Cristina, me lo prohibieron. Está bien. Entonces quería saber con quién tendría que hablar. Yo le mandé un NIC, ves, fíjate, entré en Macriputo, ahí está. Fíjate, es Emiliano Raúl Cerayeta, está. Está desde el año... ¿Desde cuándo es que... Exacto, sí, 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 sí. Lo estoy visualizando ahora. Entonces yo te preguntaba, ¿con quién tendría que hablar para saber qué palabras se pueden usar y qué palabras no? Obviamente, todas las palabras que hagan referencia a una persona pública o a... Pero Cristina... Si usted va a utilizar un dominio en el cual hace referencia a algún político, a una persona pública, se va a tener que evaluar desde NIC. Si usted va a utilizar un dominio en el cual hace referencia a algún político, a una persona pública, se va a tener que evaluar desde NIC y luego se le va a informar a usted si se puso ese dominio. Está bien. Si usted quiere usar un dominio con el nombre de Cristina por relación supuesta a su madre, bueno, presente la documentación correspondiente. O sea, yo tendría que presentar el certificado de nacimiento de mi mamá. Va a tener, exactamente, va a tener que presentar documentación para que acredite lo que usted dice y a raíz de eso le pueden llegar al dominio. Lo mismo, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, un mercado que se llama Cristina. Suponete que yo tengo, qué sé yo, una empresa, un negocio que vendo... Te comento. Una panadería. Le comento. Bueno, es más, si en el nombre del dominio que usted quiere utilizar está la palabra fit, por decirlo, también lo va a evaluar NIC para ver si se lo dan o no. ¿Hay algún listado público donde yo pueda saber? ¿Hay algún listado público donde yo pueda saber qué palabras son conflictivas y qué no? No hay, no es pública esa información. A ver, a ver, un segundo. Bueno, seguimos esperando, seguimos esperando. Bueno, se espera, pero bueno, ahí termina que está. Seguimos esperando, seguimos esperando. A mí me gustaría que fuese público, porque ahí yo digo, bueno, a FIP no se puede. Muy bien, Cristina no se puede o tengo que presentar documentación que justifique que... No, como le comenté anteriormente, tiene que presentar documentación para que le valíen el dominio que usted quiere. ¿Me podría informar su nombre y apellido si lo dejo registrado en el sistema? Eduardo González. Eduardo González. Perfecto. ¿Me podría dar su correo electrónico? Qué sé yo, tengo varios. ¿Cuál te... El que más utilice, si tiene varios. A ver, déjame ver, este, cuál uso. Que a mí me da miedo dejarle todos esos datos al gobierno. ¿Es obligatorio? Y la realidad es que con cada consulta nos tienen que brindar el nombre, apellido, correo electrónico y el nombre, el dominio al cual hagan la consulta. Ajá. A ver, déjame pensar qué dominio, qué cosa. Bueno, los dominios que yo te preguntaba eran esos que tuvieran que ver con Cristina. Por ejemplo, fumate a Cristina y uno... Que yo no creo que sea... Perfecto, sí, yo entendí lo que usted me quiere comentar. La cuestión es que, bueno, más que nada también necesito tener sus datos para, bueno, en todo caso podernos contactar con usted y darle una información correcta también. Por eso le pedí al correo electrónico. Bueno, exastral, ex con X, exastral, arroba gmail.com. A mí me da miedo todo lo que tenga que ver con el Estado, te soy sincero. Perfecto. A ver, en todo caso... A mí me gustaría, ¿sabés qué? Me gustaría que la información fuese pública. Vos fijate lo que hace Google ahora. Ellos publican todos los pedidos, todas las pedidos de borrados de páginas que ellos reciben. Entonces a mí me gustaría que esa información fuese pública. Entonces yo no tengo que molestar al Estado con una cosa que sé que me la van a rebotar. Con decir, mira, si dice Cristina, presentame este... Qué sé yo, certificado de que es tu mamá. Presentame los papeles de que tenés un negocio que se llama Cristina. Presentame todo eso. Si dice Macri, aparentemente no hace falta nada. Porque puedo poner Macri puto, que no hay problema. Pero me gustaría saberlo, para así poder registrarlo. Sí. ¿Usted tiene para anotar, señor? Sí, cómo no. Bueno, anote este correo electrónico que le voy a brindar ahora. Esto lo puedo... Esto lo estoy grabando, ¿no hay problema? Que se escuche después. No, ya me lo informó anteriormente. Y le comenté que no tendría ningún inconveniente que lo esté grabando. Está bien, decime. Anote, por favor. Sí. ¿Validaciones? Validaciones, sí. Arroba. Arroba. Nick.gob.ar. El gop con B corta. Gop.ar. Está bien. Y ahí aquí... Validaciones, arroba nick.gob.ar. Y ahí con quién tendría que hablar. Allí mandé toda la documentación en particular que haga referencia a usted y su madre, Cristina. ¿Verdad? Para que Nick le valide el dominio que usted quiera utilizar. Y el tema de palabras y términos prohibidos, no, 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 no es... Esa información es secreta, entonces. La realidad es que me tendría que usted especificar qué palabra en particular que utilizar. Cristina, por ejemplo. Cristina. Hay un gran listado. Hay un gran listado. Cristina. Y lo de Cristina se lo acabo de comentar recién. O sea, Cristina tendría que llevar y mandar documentación. Yo tengo la panadería, Cristina tendría que mandar documentación diciendo, mira, esta es mi panadería y quiero hacer una página web. Sí. Está bien. ¿Y otras palabras? No, no hay, no hay, no hay, no hay, digamos, digamos, sacando las palabras que sean ofensivas. Para que sea más específica, disculpenme, para que sea más específica la consulta suya, me tendría que decir correctamente cuál es el dominio o el nombre y si verdaderamente su consulta era por Cristina, la respuesta es esa. Directamente tiene que mandar toda la documentación escaneada, validaciones, arroba Nick y que Nick después lo valide y te informe a usted. Está bien. Y si es, por ejemplo, AFIP, eso también quedaría, digamos, o sea, cualquier cosa que tenga que ver o que se pueda asociar a una cuestión de gobierno o de Estado, también, o sea, yo hago, qué sé yo, Secretaría de Educación, también estaría, digamos. Exactamente. Es lo que le comenté, todo lo que haga referencia al gobierno o a un ente regulador o a una persona pública, sí o sí tiene que pasar por la validación de Nick y luego se le va a informar si usted lo puede utilizar o no. Está bien. Está bien. Te agradezco. De acuerdo. Te agradezco mucho. Yo esto lo voy a colgar para que la gente sepa, no hay problema esta grabación. ¿Crees que te la fuiste antes? ¿Qué sé yo? ¿Cómo no tengo problema? No, no, no quiero comprometer a nadie. Vos me pediste mi número de IP. No. Hombre, apellido. Yo te aclaré. Lo estoy grabando porque hay gente que me pregunta. La realidad, señor, le comento, usted me hace una consulta, yo le respondo. Está bien. Yo te digo, yo lo grabé, lo puedo colgar. No lo grabando, es libre de hacer lo que usted quiera. Está bien, lo puedo colgar, no hay problema. Yo lo cuelgo sin ningún tipo de obligación. Está bien, está bien. Yo lo cuelgo sin ningún tipo de... La cuestión es que yo no lo estoy poniendo en una red social o algo en particular para que la gente escuche la combinación por su obra de arte profesional. Yo sí, no, está bien, pero te pregunto, no hay problema. No quiero complicarte a vos. Usted es libre de hacer... Yo no quiero complicarte a vos, yo entiendo que sos un trabajador y no quiero que tengas problemas, nada más. No hay problema, está bien. Yo lo cuelgo, lo cuelgo así como está, sin ningún tipo de edición ni nada. Pero, le comento, yo, a mí, la realidad es que no me compromete porque no es mi idea colgar la información que yo le suministré, es usted el que hace esa actividad, digamos. Yo no me veo... Está bien, entonces la cuelga, te estaba pidiendo permiso, nada más, está bien. No, 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 haga lo que a usted le sea redituable. Está bien, te agradezco mucho, te agradezco mucho. Pero, y si en algún momento hay un listado específico de palabras, a mí me gustaría conocerla. Más allá de la fin. En este momento no hay un listado, directamente... No, la realidad es que tiene que informarlo y después se le valida, es la realidad. Está bien. Todos los dominios se validan. Está bien. Te agradezco mucho. No, por favor, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.